Y ahora, Lo Recomendado. En Lo Recomendado para hoy tenemos el libro Trabajo y Redención, conectando tu adoración del domingo con tu trabajo del lunes, escrito por Tom Nelson. Trabajo. Para algunos esta palabra representa algo penoso y esclavizante. Para otros es un ídolo al que sirven con todas sus fuerzas. No importa si eres adicto al trabajo o si ves tu trabajo como una pesadilla, es hora de conectar la adoración del domingo con tu trabajo del lunes. En este libro, Tom Nelson traza el propósito de Dios para el trabajo con profundidad teológica y a la vez de manera muy práctica. Nos anima a sacar provecho de nuestra vocación y a unirnos al trabajo de Dios en el mundo. Aquí encontrarás una nueva perspectiva del trabajo que transformará tu vida laboral y hará que tus horas en el trabajo tengan impacto, no solo por hoy, sino por la eternidad. Trabajo y Redención. Conectando tu adoración del domingo con tu trabajo del lunes por Tom Nelson. ¡Gracias!